Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com Hoy mostraremos que son las herramientas de recortes y como se utilizan en la aplicación CorelDRAW. Estas herramientas se utilizan para eliminar o recortar partes de un gráfico. Son muy sencillas de utilizar y solo requieren un mínimo esfuerzo para lograr un resultado deseado. Existen cuatro herramientas de recortes. La primera se llama recortar y se utiliza trazando un recuadro sobre el área deseada. Luego se puede modificar el recuadro de forma tal que podemos ajustar la selección. Para finalizar hacemos doble clic sobre el área seleccionada. De esta manera obtendremos la porción del gráfico que hemos seleccionado como uno o más objetos nuevos. La segunda herramienta de recorte se llama cuchillo y se utiliza trazando una línea entre segmentos. De esta manera se crean dos dibujos independientes separados por el corte realizado. La tercera herramienta se llama borrador. Esta herramienta permite eliminar parte del gráfico vectorial como si se tratase de una goma de borrar. Por último tenemos la herramienta eliminar segmento virtual. Esta herramienta permite eliminar un segmento hasta el punto donde se cruza con otro segmento del mismo gráfico. Si te gustó este video, te invitamos a dar clic en me gusta y a compartirlo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o redes sociales y visitarnos en comohacerpara.com ¡Gracias! ¡Gracias!